La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo A su candidato del PRI, del Verde, de Nueva Alianza A la Gobernatura del Estado de Chiapas Nosotros le decimos a la Comisión Federal de Electricidad de San Juan Cancuc, de Tenejapa y de los municipios de esta región Muchísimas gracias La Iglesia de Jesucristo